ya les bendiga amigos buenos días aquí son las 6 20 de la mañana del primero de septiembre hoy es el cumpleaños de mi hijo alfoncito cumple sus 11 añitos y ponemos con mi esposo no nos miramos porque es todo oscuro todavía pero vamos hacia la tienda a comprar un pastelito a mi hijo para que le cantemos las mañanitas antes de que se va a pasar a trabajar ya que mi esposo trabajó todo el día y para llegar hasta la noche pero mañanita nos vamos a la feria ya les había comentado bueno amiga ya le cantamos las mañanitas a mi hijo lo despertamos porque estaba dormido le di una pequeña mordidito por aquí nada más el pastel le compramos este cupcake y compramos un pastel para que lo apartamos todos pero pues yo ahorita le cantamos las mañanitas con esto niños digan hola a dónde vamos hola amigos buenas tardes ya es día viernes y el cuerpo lo sabe es viernes 2 de septiembre y nos vamos para la feria a disfrutar un rato de la familia aquí voy con mis seis bendiciones mis cuatro niños y mis dos niñas el de la gasolina está bien ocupado y pues sí amigos vamos para hacer la norecon a la feria del estado ya se la es la capital de oregon entonces ahí es donde hacen la feria grande hay animales hay juegos hay mucha comida está muy muy grande la feria los años pasados que hemos sido casi gracias a dios hemos podido ir cada año ahorita vamos a ir otra vez así que pues acompáñenos y vamos a disfrutar ahí va mi princesita ahora si va peinadita a ver cuánto tiempo le dura el peinado ayuden a quitar el suelo a la niña por favor hija y se va a quitar sus chongos es que la va bien peinadita y a ver cuándo le dura verdad mami enseñale tus chongos a las amigas a los amigos por acá miren qué bonita se ve pero pues a ver cuánto le dura para qué pasamos a tienda burlington ahí está pasamos a comprar lo último que le faltaba a mis niños unos pantalones para mi hija y unos para mi hijo pero no encontramos casi ropa para mi hijo pero ya para mi hija ya este llevamos y pues ya vamos para la feria así que acompáñenos al final pasamos también a otra tienda pero el próximo vídeo les voy a hacer un jaúl de lo que compramos por lo mientras lo dejo con el vídeo de la feria que lo disfruten vamos a ver Es que se escupen, ¿eh? Y eso se empuja Es que se empuja Es que se empuja Se empuja Se empuja Ponle la ropa en la llama Puedes ponerle un zapato Aquí está, ¿eh? Ahí está Ese es un suétercito, ponselo a esta Aquí ¿Puedes voltearla? Ahí trabaja Aquí está Aquí diem Aquí Aquí está Wow ¿Un trozo? Y esto le pones aquí. Dile que va a llevar. Dile que quiere. Dime una torta por favor. Una torta. ¿Una torta? Sí. Y unos tacos. ¿Unos tacos? Sí. ¿Qué? Dile al niño que qué va a llevar. Dile al niño que vas a llevar. ¿Hog dogs? ¿Tacos? ¿Un taco de llama? ¿Un taco de llama? ¡Los palomitas para los baños. Pero ya que la sacamos. ¿Es que es eso que tengo que... No sé si será algo o qué será. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Voy mamita! ¡Voy mamita! ¡Voy mamita! ¡Voy mamita! Andando en la feria Nos encontramos a mi hermano, mi cuñada Mis sobrinas y mi sobrinito Y pues ahí se juntaron mis hijos con sus hijos De mi hermano y pues ahí anduvieron subiéndose en los juegos Pues ahí En un momento se separaron De mi, por eso es que todos los chiquillos No salían casi en los videos Salió nada más la bebé con la que yo andaba Algo muy chistoso Que me pasó es que nosotros compramos Una pulsera o un brazalete que se le pone a los niños Y con eso se pueden subir a todos los juegos Entonces cuando se formaron en este juego Este señor que anda ahí Checándolos, es el que le checa Las pulseras Y se queda mirando a todos y dice ¿Todos vienen juntos? Y le digo, sí, los seis Porque ya saben mis niños con mi sobrino Dice, ay, todos se parecen Y le digo, sí, es que lo saqué de una fotocopiadora Y tenía una risa el señor Que no se aguantaba el pobre No se aguantaba el pobre ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Eres solo es una de las dos o menos? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.